Este 8 de marzo, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable de importar cocaína a Estados Unidos y el uso de armas. El veredicto llega tras el juicio ocurrido en Nueva York, donde en 2021 fue condenado su hermano Juan Antonio Hernández por tráfico de drogas y otros delitos por los cuales guarda prisión de por vida. Entrevistamos al periodista hondureño Óscar Estrada, que dio cobertura periodística al juicio. El también autor del libro Tierra de Narcos, como las mafias se apropiaron de Honduras, nos habló sobre los hechos más relevantes del juicio, la condena que le podría esperar al exmandatario y las repercusiones dentro y fuera de Honduras del histórico veredicto de culpabilidad de un exmandatario centroamericano por delitos de narcotráfico en cortes estadounidenses. Gracias, Óscar, por esta entrevista. ¿Cómo describirías el juicio que has cubierto en Nueva York del expresidente Juan Orlando Hernández? ¿Qué elementos presentados por la fiscalía resultaron más novedosos y reveladores? Bueno, primero es un evento histórico para Honduras y creo que para la región centroamericana, desde el caso de Manuel Antonio Noriega en el 89, en un contexto completamente distinto que al actual no veíamos un expresidente de la región juzgado por las cortes norteamericanas. Y creo que, al igual que el juicio de Manuel Antonio Noriega en el 89, este marca también un cambio de la estrategia de Estados Unidos y del acercamiento a Estados Unidos en la región. muestra definitivamente estos vínculos que desde hace mucho tiempo venimos observando, y eso fue evidente, reiterativo en todo el proceso, del dinero del narcotráfico mezclándose con campañas políticas de todos los partidos. En el caso de Juan Orlando Hernández, pues es el caso que estaba siendo juzgado y por lo tanto se resaltó más porque los testigos hablaban particularmente de ese caso y de esos sobornos que dieron en campaña, pero se mencionaron prácticamente todos los partidos, varios candidatos del Partido Nacional, Partido Liberal y actualmente también personajes vinculados con el Partido Libre. Creo que uno de los elementos que más me llamó la atención y que debemos de prestarle mucho cuidado también en la región es realmente las características de este juicio, de este tipo de juicio que pueden darse con una carga probatoria que en nuestros países, en nuestro sistema judicial, más propenso hacia un sistema jurídico más garantista de alguna forma también, no podría sostenerse necesariamente el testimonio de un narcotraficante que además está ganando un privilegio con testificar sin tener nada sólido que lo garantice, no que lo ratifique. Eso fue uno de los elementos más importantes de este proceso. Precisamente quería preguntarte si las evidencias fueron lo suficientemente contundentes contra el expresidente hondureño, porque hay quienes critican que la mayor parte de las pruebas fueron los testimonios de los traficantes que aseguraron haber pagado soborno. O sea, se le dio mucho peso, como ya decías, a la palabra de esos traficantes. Pues se le dio mucho peso. Creo que al final lo que termina sentenciándolo es esa relación que tuvo con el hermano, que tenía con el hermano durante su gobierno, que no logró explicar bien, ¿no? Porque en un juicio anterior, con las mismas pruebas, y hay que recaltar que son las mismas pruebas, no con los mismos vacíos también probatorios que encontramos en este proceso, se condenó a Tony Hernández y esa condena, ya constituida como verdad jurídica, ¿no? Pesa, pesó ahora como parte de la carga probatoria en contra de Juan Orlando Hernández, siendo entonces el hecho de que si Tony Hernández se probó que era un narcotraficante, según los testimonios de estos narcotraficantes, era uno de ellos, solo pudo haber funcionado dentro de una estructura en la cual Juan Orlando Hernández lo protegiera. El señor Hernández intentó de varias formas argumentar de que era su hermano, pero que realmente él no tenía conocimiento de sus vínculos con el narcotráfico, pero sus explicaciones fueron insuficientes. Dijo el expresidente Hernández durante su juicio en respuesta a las preguntas de los fiscales sobre los sobornos que varios narcotraficantes dicen que le pagaron durante sus años en el poder. Él dijo, los narcos no tienen partido político, ellos apoyan a todo el mundo. Y después añadió, o al menos lo intentan. O sea, como justificando que todo el mundo lo hace en Honduras. ¿Qué reacción hubo a esta declaración? Bueno, reacción directamente en el juicio no hubo, porque las condiciones que habían en la sala eran muy estrictas. Él lo dijo y creo que no solamente lo dijo él, creo que en el juicio se demostró que en efecto, especialmente esa elección de 2012, que es clave para entender un poco también esa mutación del narcotráfico en Honduras a partir de los años 50, que comienza a manifestarse como lo conocemos ahora. El 2012 es un año, un punto de giro importante de identificar. Pero en esa elección de 2012 está claro que los narcotraficantes invirtieron campañas en todos los partidos políticos, pero especialmente dentro del Partido Nacional, que eran donde estaban pues la mayor garantía de victoria, puesto que el Partido Nacional tenía el control en ese momento de la estructura del país y el Partido Libre no se había consolidado todavía como una fuerza capaz de hacerle frente. Entonces lo más seguro es que el Partido Nacional recibió financiamiento de narcotráfico de distintas fuentes, pero también se probó también en las elecciones del 2005 el financiamiento de la campaña de Manuel Salaya Rosales. De 2017 no se habló en ese juicio de las elecciones del 2007, pero si sabemos la lógica de que los narcotraficantes han invertido en la campaña del 2005, del 2012, lo lógico también es que invirtieron en la campaña del 2017, solamente que eso todavía no ha entrado en un juicio, pero creemos que sí va a llegar, ¿no? Porque algo que están haciendo los norteamericanos en este proceso es construyéndonos un mapa del financiamiento y de los vínculos de los carteles y de las mafias con la política local, la política nacional. Yo me atrevería a decir que esto es una alerta a lo que podría ocurrir en el resto de la región. ¿Qué reacciones ha habido entre la élite política hondureña, en especial el Partido Nacional al que pertenece Hernández y en el gobierno de la actual presidenta Xiomara Castro? Ya lo mencionamos, los testigos afirmaron que pagaron sobornos a miembros de los tres principales partidos políticos, uno de ellos a Carlos Zelaya, que es el actual secretario del Congreso, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, y también se mencionó el caso del expresidente Mel Zelaya cuando corrió, como bien decía, por la presidencia en 2005. ¿Cuáles son las reacciones? Pues primero del Partido Nacional, la intención ha sido desmarcarse, desmarcarse y señalar que este es un problema del señor Juan Orlando Hernández y no del Partido Nacional, y también ha habido un proceso de cambio de liderazgo, los líderes del partido que estuvieron más vinculados con el señor Hernández han sido relegados por líderes nuevos que no tuvieron un rol tan protagónico en esa búsqueda también de limpiar cuadros. Luego está la reacción de los políticos que han salido directamente mencionados, ¿no? En este proceso cae una lista aproximadamente de veintiocho políticos entre candidatos a diputados, alcaldes, ministros y personajes de la política nacional, veintiocho dentro de dentro del panorama de todos los partidos, es bastante grande el número, ¿no? La reacción ha sido de negar cualquier tipo de vínculo, de decir que fueron mentiras, de decir que son mentiras ya sea de los narcotraficantes que están nombrándolos o que son mentiras también y manipulación por parte de Juan Orlando, porque hubo algún momento también en donde en su estrategia la defensa buscaba hacer y de alguna forma sí lo logró no forzar que los narcotraficantes también mencionaran que ellos habían apoyado a los otros políticos, imagino que en su estrategia también de decir que esto era normal dentro de la política local, pero ha sido esa esas dos reacciones, desmarcarse del señor Hernández y hacer lo que él hizo también en su momento, decir que esto es mentira, que esto no podemos creerle a estos criminales y intentar hacer creer que el problema del narcoestado y el narcotráfico en la política terminó con Juan Orlando Hernández preso ya, encontrado culpable y posiblemente sentenciado a cadena perpetua cuando sabemos en Honduras que esto no es así, que el narcotráfico sigue muy activo, que sigue moviendo mucho dinero y sigue teniendo sus vínculos muy estrechos con la política del país. ¿Y la presidenta Castro dijo algo sobre este testigo y lo que aseguró que también sobornó a su esposo, el expresidente Mel Zelaya? La presidenta Castro sacó un comunicado al final del juicio, durante el juicio ella no manifestó nada, no quienes manifestaron fueron las personas que fueron directamente mencionadas, Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, incluso su hijo Héctor Zelaya, que también salió de alguna forma mencionado ahí. Ella lo que mandó a decir al final era que el narcoestado había hecho mucho daño al país, que el juicio demostraba y que era una necesidad del gobierno también de depurar las instituciones para poder seguir combatiendo el narcotráfico. Una respuesta bastante general, creo yo, buscando no profundizar en ciertas cosas porque de alguna forma también todavía es algo que ellos no logran entender exactamente hasta dónde va a llegar a Estados Unidos. Por supuesto no mencionó nada sobre esa declaración del testigo sobre el presidente Zelaya. Sí, no nos mencionó nada de los nombres que presentan de su familia directa y familia extendida, nada de eso. ¿Y cuáles son las reacciones entre la ciudadanía en Honduras a esta noticia de culpabilidad de Juan Orlando Hernández? Pues hay quienes lo celebran, especialmente los sectores que están más relacionados, más vinculados al gobierno, ya sea el Partido Libre o el mismo Partido Liberal, celebran la caída y este final trágico, patético que podría haber tenido, que tuvo el señor Juan Orlando Hernández, después de haber sido el hombre más poderoso del país por casi una década, pero hay un sector también importante, creo que el sector más cercano al Partido Nacional, el sector del Partido Nacional, que vieron este proceso como un proceso injusto, especialmente porque su parámetro de comparación sigue siendo la ley hondureña, entonces ven como un proceso en el cual no se le dio la oportunidad de poder defenderse de una manera justa, no se le permitió presentar los documentos clasificados, por ejemplo, que es uno de los temas que estuvo peleando cerca de un año, cuando finalmente lo consiguió, la corte le bloqueó siquiera mencionarlos en el proceso, no se le permitió llamar a varios testigos que tenían ellos programados, algunos de ellos para explicar el contexto político hondureño. De alguna forma hay un sector que sí ve este proceso como un proceso político, como un proceso también injusto y que también están pidiendo a estos otros sectores que Estados Unidos continúe en su depuración de la política nacional, llamando a los personajes que han sido mencionados, ya hablamos de estos 28 políticos que han sido mencionados, pero de ellos particularmente un interés porque se vuelva a mencionar o se profundice en las investigaciones en contra de la familia Zelaya, tratando de llevar esto a una discusión de familias y de clanes y no profundizando en el tema principal, que es cómo depuramos en nuestro sistema electoral con un flujo de capital tan poderoso como es el que trae el narcotráfico. El fiscal estadounidense Damien Williams expresó su esperanza de que el juicio envíe a todos los políticos corruptos. Dijo que consideren un camino similar, un mensaje, elijan otra manera. ¿Cómo llega o por qué Honduras y en particular el caso de Juan Orlando se convierte en un caso ejemplarizante y por qué le tomó también un cierto tiempo a las autoridades estadounidenses armar este caso? Mira, yo creo que Estados Unidos acá juega un rol bien ambiguo. Estados Unidos juega como que ellos no tuvieron nada que ver con el ascenso al poder y el sostenimiento de Juan Orlando Hernández en la cima del poder político nacional cuando ellos fueron un actor importante en ese proceso. No solamente respaldo político y respaldo moral, sino respaldo económico al gobierno de Juan Orlando Hernández y de Porfirio Lobo, que al final el centro de este juicio fue el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, no tanto el gobierno de Juan Orlando Hernández, sino ese periodo entre el golpe de Estado y 2014 que Juan Orlando llega a ser presidente. Estados Unidos se lava las manos con este juicio queriendo hacernos creer que él no tuvo nada que ver, que Juan Orlando los engañó todo este tiempo. El mensaje que está mandando el fiscal general Williams a los políticos nacionales, yo no sé si va a tener oídos receptores. Primero porque ellos creen siempre que son capaces de engañar a los Estados Unidos hasta que ya se ven con los faroles directamente enfrente, mientras ellos piensan que no están siendo notados, que no están siendo percibidos. Habrá un intento también de estos políticos de desmarcarse, pero eso no quiere decir que ellos podrían estar ya necesariamente a salvo. Yo creo que los políticos que han recibido dinero de financiamiento ilícito de narcotráfico, ya sea en las elecciones de 2005, 2009, pero especialmente las elecciones de 2012, 2017, 2012, 2013, 2017 y 2022. Si ellos han recibido dinero del narcotráfico, seguramente estos casos van a salir a la luz y van a ser marcados. Ahora mi pregunta más es queriendo saber hasta dónde está dispuesto llegar a Estados Unidos. No creo que este sea el final del camino que tengan esta estrategia de lucha contra la droga en la región. Creo que este es el principio de un camino más largo. Precisamente sí sería empezar con Honduras, pero no quiere decir que se detengan en el caso Honduras. O sea, podría perfectamente extenderse a otros países centroamericanos o latinoamericanos. Y sabemos por lo menos en la región que el principal tema de interés de Estados Unidos es primero el tema del narcotráfico. Obviamente estos son juicios por vinculios con el narcotráfico, pero también el tema de corrupción y el tema de... y estos dos como causantes de la migración indocumentada, irregular que está llegando a su frontera. Entonces al final son temas de intereses políticos también de Estados Unidos. Entonces habrá unos vínculos especiales para toda la región. Estos vínculos del crimen organizado que se extienden desde Panamá hasta México. Decías que sí se puede prever que continúen los juicios contra funcionarios hondureños involucrados en el tema del narcotráfico, ¿no? Porque hay varios mencionados. Entonces, ¿crees que eso sería suficiente para un desmantelamiento total de ese narcoestado que llaman en Honduras? De entrada, lo que lo que están queriendo aplicar es cortar la cabeza de las estructuras. Estamos hablando de que uno de los que ha sido más golpeado en este proceso, aparte de Juan Orlando Hernández, es Pepe Lobo, ¿no? El padre de Fabio Lobo, que incluso el mismo Fabio Lobo en su testimonio argumentó cómo su papá realmente ayudaba al cartel de los cachiros para funcionar y los protegía durante su gobierno de 2010 a 2014. Pero también hay otros personajes que no necesariamente en este juicio, pero que van a, están siendo nombrados, que han sido nombrados y que van a ser nombrados en otros juicios que vienen más adelante. ¿Pero crees que esas acciones de Estados Unidos serían suficientes para desmantelar ese narcoestado o empezar al menos el desmantelamiento? ¿Qué más faltaría? Pues creo que la lógica que tienen es que eso sería suficiente para que ellos, estos grupos y estas personas dejen de obstaculizar los cambios estructurales que requiere el país, ¿no? Los cambios jurídicos, cambios en las legislaciones nacionales, en las instituciones que terminan siendo debilitadas producto de capitales corruptos, ¿no? La lógica es que si estas personas y sus estructuras y sus allegados están separados de la política por estos procesos criminales en Estados Unidos o en nuestros países, va a ser más posible crear los cambios estructurales que permitan generar las reformas sociales y políticas, incluyendo esto, la inversión que Estados Unidos ha venido anunciando desde hace más de 10 años de la estrategia para la prosperidad, ¿no? Y que a partir de ahí entonces podrían ya mejorarse la calidad de vida de la población y reducir la migración, que es el tema principal que a ellos les está preocupando, ¿no? Tentativamente se anunció la fecha para conocer la sentencia de Juan Orlando Hernández el 26 de junio y, bueno, se sabe que la pena mínima son 40 años y podría inclusive recibir cadena perpetua, ya lo mencionabas. ¿Qué expectativas hay sobre la condena? ¿A estas alturas hay alguna apelación, alguna movida que pueda hacer el expresidente hondureño para salvarse de la condena, reducir su tiempo en cárcel? Bueno, sabemos que la familia y el señor Hernández con su tipo de abogados apelará al veredicto, ¿no? Ya hay señalamientos, por ejemplo, de que el proceso fue injusto, de que no se le permitió una defensa apropiada. La sentencia creemos que va a ser alrededor de una cadena perpetua, más 30 años. Eso porque esa fue la condena que recibió el hermano Tony Hernández y las otras personas que han salido mencionadas en esta conspiración apelará, llevará a todos los recursos legales que tenga a su mano y cuando se le acaben los recursos legales no nos cabe duda que buscará también apelar a los recursos políticos porque también estos procesos de narcotráfico son procesos muy políticos. Vemos ya cómo después de una sentencia los sobrinos de Nicolás Maduro fueron liberados producto de una negociación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos. Ahora mismo Alex Saab, que es considerado una de las personas clave en la estructura del cartel de los soles, fue liberado y enviado a Venezuela. También en este intercambio no sabemos cómo va a estar el país, cómo va a estar la región dentro de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, y en ese momento es donde ellos buscarán, pues, estas opciones políticas. La dictadura de Daniel Ortega nos acusó injustamente. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y nuestras familias y nos forzó al exilio. Despojó de su nacionalidad a nuestro director. Que nunca han podido callar a Confidencial. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayúdanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Porque para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias. 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 Gracias.